Ya tenemos el avance oficial del capítulo del día de mañana y vemos que Gerardo Villarreal al final de cuentas termina encarando al Conde de Montenegro porque este se encontraba junto a Mariana, así que atentos porque las cosas se complican a partir de ahora, ya que Gerardo tendrá entre ceja y ceja al Conde por el amor de Mariana, sospechará cada día más, por lo tanto esto se va a terminar complicando. Así mismo amigos quiero decirles que el capítulo de esta noche se va a subir al canal de Whatsapp por si se lo llegaron a perder por algún motivo, así que aquí en la cajita de comentarios les voy a dejar el enlace, aquí en este canal también los transmitimos completamente en vivo para que se suscriban, para que se unan, para que activen la campanita de notificaciones. Mientras tanto vemos que Mariana termina sospechando de Gerardo Villarreal por la desaparición de Cornelia, así mismo David termina llegando a la casa de Rodrigo para cuestionarle y preguntarle acerca de quien fue realmente Alejandro Gaitán. Así que sí, grandes secretos están a punto de acelerar a la luz y el primero de ellos es el pasado oscuro y triste de Cayetana Carra, ya que ella le exige al Conde que le diga el por qué se encuentran todos aquí en San Jacinto. No quiero ser tu títere, yo no, y no quiero hacer lo que tú me pidas, yo quiero saber qué es lo que está sucediendo en realidad, así que sí, atentos porque el Conde le va a revelar a Cayetana que es lo que están haciendo aquí en San Jacinto. Ya era hora de que este le hiciera completamente honesto a nuestra querida Cayetana, así que sí, pendientes al capítulo del día de mañana porque así se van a poner las cosas bastante interesantes. Y bueno amigos, de mi parte es todo, mi nombre es Manuel Eduardo, espero que tengan una excelente noche, nos vemos en el canal de Whatsapp.